Bueno muchachos, hoy vamos a empezar un tema un poquito largo, en realidad vamos a hacer unas implementaciones. A mí siempre me gusta que la gente vea como algo palpable. Cuando hablamos de Kubernetes, Kubernetes a veces empezando es mucha teoría y tiende a ser como un poquito abrumador. Entonces la idea mía es siempre que uno ya, lo más pronto posible, pueda empezar a ver algo práctico y después empezar a profundizar en los detalles de Kubernetes. Los detalles de Kubernetes son muchos, ahí yo les voy a recomendar al final del capítulo unas lecturas o un sitio donde se hablan de cosas que ya hemos hablado y de muchas otras cosas nuevas concernientes a Kubernetes. Kubernetes, nosotros hoy vamos a ver como una implementación así a grosso modo y también como ver las cosas que nos hacen falta aprender y tener como un pantallazo, ¿verdad? De las cosas que necesitamos aprender y que vamos a ir aprendiendo a lo largo del camino. Entonces vamos a hacer una pequeña implementación, sí, allí, que ya tenemos nosotros por acá. Hay una aplicación que se llama, siempre se me olvida de ese de tacaña la aplicación. El, es un wiki, el outline wiki, el outline wiki, es correcto. Entonces vamos a desarrollarlo, básicamente ahorita lo vamos a ver, ahorita vamos a ver la arquitectura y vamos a poner en práctica como las cosas que sabemos. Cierto, no lo vamos a hacer en Cain porque Cain tiene sus ciertas limitaciones, entonces ocupé de hacerlo en AWS, pero vamos a ver el proceso incluso completo con el terraform. Así que vamos a empezar a aplicar rápido para empezar a crear outline fragmento, explico lo demás. Esto, esto básicamente lo que vamos a hacer, lo que vamos a hacer es crear una VPC, como la ven atrás, ¿verdad? en verde. No se pueden ver los componentes de la VPC, pero igual los voy a explicar ahora. Y sobre la VPC vamos a montar un clúster de Kubernetes que lo vamos a hacer con IKS, ¿verdad? el Elastic con Kubernetes Service de AWS. Y vamos a hacer un deployment bastante sencillo, ya conocido por ustedes, que es básicamente un deployment, ahí puede ser un pod, dos pod, no importa. Se usa un redis interno que lo usa para memoria ahí en el caché de memoria, ¿verdad? Y que conecta a una base de datos y para exponerlo vamos a usar un service y un ingres que es un Nginx ingres. Después de eso, después que ya tengamos el clúster, vamos a ver cómo podemos hacer lo que le llamamos un flujo de Geerox. Ahora le explico qué es Geerox, para que los diplomas se hagan de forma automática. Ok. Aquí lo primero que vamos a hacer, bueno, para que vean los pasos es crear el VPC, vamos a explicar que es VPC, vamos a crear un clúster, la aplicación de lo del clúster. Copiamos el endpoint del balanceador que se crea con el clúster y lo vamos a registrar en un DNS. Entonces, para que vean el proceso de registro DNS y cómo se crean los certificados y todo lo demás. Vamos a lo que es crear la base de datos allí rápido y hacemos una explicación rápida ahí del Terraform, ¿verdad? Con el que lo creamos y luego lanzamos lo que es el ambiente con los respectivos YAMLs o los manifestos para crear el ambiente en el clúster, ¿verdad? Y vamos a explicar qué es Geerox y qué Argo CD tiene que ver con el tema de Geerox, ¿verdad? Geerox es lo bueno que van a entender hoy un concepto que incluso mucha gente que ha estado mucho tiempo en DevOps no lo conoce, es el concepto de Geerox. Y después de eso vamos a hacer un ejemplillo ahí de cómo modificamos el deployment, los manifestos y cómo vemos cómo Argo CD funciona. Es muchas cosas, si nos sale la primera sería un éxito, ¿verdad? Bien, lo primero que vamos a hacer es lanzar el VPC porque si no nos va a comer el tiempo después. Entonces, mientras lanzo el VPC le voy explicando qué es lo que hice, qué es lo que voy haciendo ahorita. Vamos a meter nuestra carpeta, esto es como la carpeta del proyecto de nosotros. Ya le explico qué voy a hacer, primero lo voy a dejar corriendo para que no pierdan tiempo. Pueden ver el tamaño de la letra, lo hago más grande. Ahí. Ahí está bien. Sí. Ok. Vamos a hacer mi NIT. Yo estaba usando Pentojo para crear muchas cosillas aquí, bueno, me dice que no tengo las credenciales. Ajá, vamos a agarrar las credenciales aquí. Ya le había puesto. Ok, ahora sí. Y ahorita le explico qué es lo que estoy haciendo. Necesito dejarlo corriendo porque, sí, no, nos van las horas solo creando esto. Vamos a empezar por el VPC. Ya les explico qué estoy haciendo. Ok, mientras se va creando, seguimos acá. Bien, primero, para los que no saben qué es un VPC, dice, con Amazon Virtual Private Cloud, esas son las siglas de Virtual Private Cloud, ¿verdad? Podemos lanzar recursos de AWS en una red virtual, aislada de manera lógica. Esta red virtual es muy similar a la red tradicional, la que nosotros vemos en on-premise, que le llamamos en los data centers. Pero con los beneficios que supone utilizar todo lo que son infraestructuras escalables, ¿verdad? Todo lo que es la infraestructura en cloud y todo lo demás. Bien, cuando nosotros creamos una VPC, digamos que la VPC per se es como si uno alquilara un espacio, un rack, un data center, donde uno tiene que interconectar los servidores y los cables y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, ahí uno hace sus redes lógicas, y esas sus redes lógicas uno crea redes privadas, que en su defecto la red privada no tiene acceso directo a Internet. La única manera de que la red privada tenga acceso a Internet es a través de lo que llamamos un NAT Gateway, ¿verdad? Un NAT Gateway que está en la red pública, a través de eso ellos salen, pero nadie puede entrar a una red privada, por eso se llama privada. Y a veces tenemos una red pública, que la red pública sí tiene acceso directo a Internet. Lo único que restringe pueden ser lo que llamamos Security Group, que son como una especie de, yo le llamo firewall de capa 4, porque solamente te permite filtrar por, no, sí, solamente te permite filtrar por protocolos TCP o UDP. Y eso va conectado a un Internet Gateway que te da la salida. Entonces, lo que nosotros vamos a construir, o estamos construyendo ahorita, es esto. Es ese VPC que vemos allí a la izquierda, ¿verdad? E incluso las tablas de ruta. Yo quiero enseñarle algo rápido mientras se crea el VPC. Bueno, ahí todavía se está creando. Para los que no saben, Terraform, ahorita lo vamos a ver, de hecho ya se creó. Vamos a hacer algo aquí rápido para aprovechar el tiempo, es crear el clúster. Y con la creación del clúster explicamos todo lo demás porque es bastante, con bastante tiempo. Vamos a dejarlo corriendo mientras explicamos lo demás. Ok, vamos a decirle ya. Aquí dice que para la creación del clúster, él va a crear 51 recursos de AWS. Ahorita vamos a explicar eso también. Vamos a hacerlo corriendo porque es bastante, la verdad. Aquí lo que quiero explicarles es esto. Esto, para los que nos conocen, también, además del tema del término VPC, ¿verdad? Esto es Terraform. ¿Qué es Terraform? ¿Qué es Terraform? Terraform es una herramienta de código abierto, de infraestructura como código, creada por una compañía que se llama Hachicorp. Ahorita hay una controversia con el tema de Hachicorp. Mucha gente está tratando de usar OpenTofu. Yo todavía no lo he entrado de lleno porque en lo que he probado todavía tiene algunas limitantes a vencer. Entonces, mientras tanto, seguimos usando Terraform. Pero al final son herramientas de creación de infraestructura como código. Terraform, OpenTofu, también por ahí está CloudFormation. Hay otros que usan una que es con, que pueden usar el lenguaje de su preferencia, que es Pulumi, ¿verdad? E incluso estos días Jorge estaba probando una, pero ya no sería como infraestructura como código, sino que se hace a través de YAMLs, que es usando, ¿cómo es que se llamaba? Crossplane, ¿verdad? Crossplane, ajá. Terraform es una herramienta de decodificación declarativa. Es decir, nosotros tenemos que escribir todo lo que vamos a crear, que permita a los desarrolladores utilizar un lenguaje de configuración denominado HACL, que es HACL or Configuration Language. Dice, para describir la nube de estado final deseada o la infraestructura local para ejecutar la aplicación. Ahorita le explico cómo funciona eso. Básicamente, Terraform es, imagínense que usted crea un código, ¿verdad? Y, como se ve en la imagen, un pedazo de código, donde uno identifica el recurso que uno quiere crear en la nube. En este caso, nosotros vamos a crearlo en AWS. Cuando Terraform se ejecuta, él hace, básicamente, cuando le hacemos un Apply, él hace dos cosas. Una, que él empieza a escribir hacia Cloud. En realidad, por debajo de la mesa, en el lado de Cloud, dependiendo del Cloud Provider, él usa diferentes engines para crear la infraestructura. En AWS, por debajo de la mesa, Terraform ejecuta, manda un código que al final se traduce en un código de CloudFormation, ¿verdad? Que es la herramienta de AWS para crear infraestructura a partir del código. Y, al mismo tiempo, él escribe, a donde puede ser local, ¿verdad? Un archivo de estado. Pero, básicamente, así rápidamente, ese archivo de estado lo que hace es como mantener el estatus de lo que se creó en la infraestructura. Así, cada vez que Terraform tiene que ejecutar algo, él verifica ese archivo de estado, ¿verdad? Para ver qué recursos se crearon y lo compara con la infraestructura real. Ahí hay mucho quilar. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo modifico alguna infraestructura y no lo mandé con Terraform? Ah, bueno, ya hay una discrepancia entre lo que hay en infraestructura y lo que hay en ese archivo de estado, ¿verdad? Ese archivo de estado se conoce como el TF File o Terraform, Terraform File, Terraform State, perdón. Es el TF State, perdón. Es el Terraform State. Nosotros, ¿por qué puse un Street Boquet aquí? Porque cuando se trabajan equipos, ¿verdad? Lo podemos ver en la siguiente imagen. Cuando se trabajan equipos, como el que está aquí a la izquierda, el equipo DevOps, a veces esos... No podemos cada uno tener un archivo de State diferente para la misma infraestructura. Eso lo que hace es que va a empezar a generarles error porque los estados de cada uno de nosotros sería diferente a lo que cada uno creó en la infraestructura en el cloud. Entonces, la manera de centralizarlo para que todos tengamos el mismo archivo de estado es usando Boquet. El archivo de estado, en la configuración de Terraform, le decimos que lo salve en un Boquet de C3. Así todos podemos accesarlo, ¿verdad? Lo del Dynamo, no. Lo del Dynamo se usa porque, ¿qué pasa si dos o tres mandan el código juntos? Por ejemplo, va a haber un conflicto en lo que yo mandé a crear algo, otro está mandando a crear otra cosa, ¿verdad? Entonces, ahí empiezan a generarse conflictos. Empiezan a salir mensajes como que el recurso que está creando ya existe. O como que hay un recurso que no está en los State, en el TF State, pero que ya alguien lo creó. Cosas como esas. Entonces, para evitar eso, lo que se hace es que mientras alguien manda a ejecutar algo y se va modificando el archivo remoto de estado, se bloquea, se crea un log para que nadie más pueda ejecutar. En ese log se escribe en la base de datos de Dynamo. Entonces, cuando en un segundo trata de ejecutar al mismo tiempo que el otro, el Dynamo dice, no, y alguien está escribiendo. Entonces, no lo permite, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos como trabaja el TF State y como son como las prácticas o las buenas prácticas simples para cuando trabajamos en equipo en Terraform. Regresando al anterior, lo que hacemos con Terraform es eso. Si escribimos código del recurso que queremos crear en AWS, él lo crea y escribe un archivo de estado. Igual, si yo estoy, si otro necesita correr otro recurso, esa persona va a leer ese archivo de estado que está en el bucket y va a crear su recurso. Eso lo va a comparar con el ambiente en cloud y ya se decide si se crea el recurso, si hay algún conflicto, lo que sea. Entonces, básicamente eso es Terraform. Vamos a crear infraestructura en cloud. Vamos a ver cómo va. Todavía falta. Toma bastante ratillo el cluster. Ok, continuamos. Yo no sé si alguna pregunta con respecto a lo de Terraform y lo de los estados y lo del cluster y lo del AWS, cómo se crea la infra. Ninguna. Seguimos. Está todo claro. Entonces, asumo que está claro. Tal vez, Luis, para el caso de la base de datos, esa información es sobre lo que se está creando, lo que se va guardando ahí. Cuando yo estoy creando una base de datos, ok, no confundamos las cosas, digamos, lo que decimos de base de datos en realidad es un recurso que yo estoy creando en AWS, ¿verdad? Cuando yo hablo del TFT, el TFT es como un archivo que viene a ser como una base de datos, un pequeño archivo de información, si no me equivoco es un JSON, ¿verdad? Que se graba localmente. Son dos cosas distintas. Y también está la información que yo mando hacia AWS para que CloudFormation la utilice para crear la infra. Entonces, no sé a cuál de las tres informaciones se refiere con base de datos. Posiblemente se refiere a la que está creando. Déjenme ver la imagen anterior. Ok, aquí está la base de datos. Digamos, aquí la base de datos que está aquí es la base de datos que yo estoy creando en la nube a partir del código que está a la izquierda. Lo que en el código dice que el recurso que se va a crear es un DB instance. Ok. Es que ahí, digamos, como decía Luis, digamos, lo que está, lo que usted escribe en el código, que eso tiene que almacenarse en algún lado. Normalmente, si uno está trabajando solo, queda en la misma carpeta. Ajá, es el TFT. Es el TFT. ¿Qué hace ese TFT? Que, por ejemplo, cada vez que yo corro a Terraform en esa misma carpeta, él consulta lo que tiene ahí. Y dice, ah, bueno, no ha cambiado nada. O, por ejemplo, yo agregué un bloque de código más y dice, ok, yo tengo que crear esto. ¿Por qué? Porque no está en el TFT. Y ahí usted puede poner el recurso que usted quiera, digamos. Correcto. Y lo que decía Luis, es que cuando uno trabaja ya con más gente, ese TFT tiene que estar compartido en algún lado. Ahí es donde se usan los buckets. En el mismo código le dice, vea, guárdeme el TFT en un bucket. Y lo de el lock es para, simplemente, para que no se haga override, para que no se pincen dos personas al mismo tiempo tirando code. Es correcto. Ok, digamos que yo creo un recurso que se llama ABC y lo creo en AWS, pero lo creo a mano. Y me meto la consola de AWS y creo el recurso. Después yo vengo con Terraform y yo trato de crear el mismo recurso con el mismo nombre ABC. Entonces, el TFT me va a decir que ese recurso no está creado porque yo no lo corrí con Terraform. Entonces, Terraform no escribió el TFT. Entonces, él va a tratar de crear el recurso y escribir el TFT. Pero cuando crea el recurso, el Terraform le va a mandar un error y dice, vea acá, pero el recurso que yo estoy tratando de crear ya existe en cloud. Entonces, te manda un mensaje de que ya el recurso existe con ese nombre. Entonces, se cae. ¿Verdad? En ese caso, no escribe el TFT. Pasa al revés. ¿Qué pasa si yo borro un recurso que está en AWS? Si yo lo borro a mano en el TFT, está. Entonces, lo que sucede ahora, ¿verdad? Con las nuevas versiones de Terraform es que él revisa el TFT y entonces dice que todos los recursos están. Y se va a verificar los recursos con AWS y se da cuenta de que ese recurso que se borró obviamente no existe. Entonces, él dice que este recurso no existe en tu ambiente. Entonces, él te dice que haga un refresh. Entonces, él te da la opción de hacer el refresh cuando uno le hace el apply, digamos. Entonces, él trata de volver a crear el recurso. ¿Por qué? Porque por eso se llama TFT, porque él mantiene un estado de la infraestructura. Entonces, él trata de que lo que esté en la nube, en el proveedor de cloud, esté en el archivo de estado. Y si no está, él lo va a tratar de crear de nuevo. Y si hay algo que cambió, usted cambió una variable de un recurso que ya usted había creado con Terraform y la cambió a mano, él se la va a regresar al estado original. Entonces, él lo que va a buscar es mantener el estado. Pero bueno, otra cosa que vamos a ver aquí, ¿verdad? Y que quiero explicarle acá, es que si usted vieron al comienzo, yo corrí el Terraform al comienzo para crear lo que es el VPC, que es toda aquella red de AWS, ¿verdad? Pero yo necesito crear sobre aquella red el clúster y la base de datos que vienen. Ahorita lo vamos a ver. ¿Qué sucede? Que yo para poder, como yo estoy corriendo, un Terraform que está creando el clúster ahorita, yo necesito saber previamente información del VPC, ¿verdad? Pero yo no voy a duplicar la información en el segundo código de Terraform en la creación del clúster. ¿Por qué? Porque ya yo lo había creado anteriormente. Yo no puedo crear lo mismo porque me va a pasar lo que les dije. El segundo Terraform en el segundo folder, si lo corro, me voy a decir que ya esos recursos existen con ese nombre. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Ah, ok, yo necesito leer un TFT que ya existe. Obtener esa información y construir el nuevo elemento o los nuevos recursos usando la información ya existente, ¿verdad? Entonces, allí lo que se hace es que se usa lo que le llamamos Remote Terraform State, que es lo que vemos a la parte a la derecha abajo. Entonces, ¿qué es lo que hago? Que a través del código de Terraform yo le digo, lee la fuente, el TFT que está remoto, léelo, extrae la información que ya yo previamente le mandé que escribiera allí, utilízala y ahora creo un TFT nuevo para los siguientes recursos que voy a crear aparte. Eso es porque yo tengo recursos en dos carpetas. Yo puedo haber creado todo chorreado en una sola carpeta, pero no es la idea. La idea es como segmentar las creaciones de los recursos. Bien, vamos a ver cómo sigue esto y si no seguimos con... Bueno, aquí si ven ya creo los 51 recursos, ¿verdad? Al correr el Terraform del clúster. Ya aquí estoy creando lo que es el clúster y ahorita le explico. Esto ahorita lo vamos a ver, que es lo de conseguir las variables. Por lo menos ya sabemos que se creó. Si ustedes ven que voy brincando así de un lado para otro es precisamente porque estoy tratando de ahorrar tiempo. Bien. Cuando se crea el clúster y la base de datos en Terraform, Terraform básicamente tiene como una secuencia de comandos que hay que seguir, ¿verdad? Eso es el lifecycle de Terraform. Cuando nosotros creamos el código por primera vez y nosotros vamos a crear ese TFT, por ejemplo, puede que sea remoto, y Terraform para poder crear los recursos, Terraform usa módulos que le llamamos. Por ejemplo, él tiene un módulo que son para el módulo de AWS del proveedor. ¿Por qué? Porque Terraform es agnóstico, cloud agnóstico le llaman. ¿Qué quiere decir eso? Que yo puedo crear código en Amazon, en Google, en Azure y en un montón de cosas más. Entonces yo tengo que decirle cuál es el provider. Y él tiene que bajar. Cuando yo le hago el init, él lee mi código y él dice, ok, tu provider es AWS. Entonces me baja ciertos módulos correspondientes con el core de AWS. Entonces, después, dependiendo de los módulos que yo agregue adentro, que yo voy a utilizar para crear recursos, él empieza a bajarlos en el init, ¿verdad? Entonces, por eso siempre que yo creo un código, lo primero que hay que hacer es el init para que él baje los recursos. Y ya después de eso, vemos que si hay que hacer un plan, un plan básicamente es como que corre para ver qué vas a crear y me dices qué vas a crear para yo validar primero si lo que vas a crear está bien. Yo puedo hacer el validate, que el validate, a diferencia del plan, no valida lo que se va a crear en la infraestructura, sino que valida el código en sí, ¿verdad? Yo puedo hacer el FNT, que le llaman, que es el format, que lo que me hace es que me ayuda a darle como un formato más alineado a los YAML de creación de la infraestructura, me lo ordena, ¿verdad? El plan no es necesario correrlo. Si ustedes se fijan aquí, por ejemplo, si yo voy a, ahora me voy a cambiar a la carpeta donde está el código de la base de datos y yo hago un Terraform, bueno, este es diferente, va a ser un plan. Ahorita le explico esto del plan. Vamos a hacerlo sin esto, nada para que me tire esto. Aquí estamos aprendiendo un poquito de todo. Si hago un Terraform plan, el plan no hace nada, el plan lo que hace es verificar el TFT con la infraestructura actual para revisar qué está creado o qué se va a crear, ¿verdad? Y en este caso, como no hay nada creado, me dice, bueno, te voy a agregar cinco elementos, no voy a cambiar ninguno, claro, porque no hay nada que cambiar y no hay nada que destruir. Y aquí, si se fijan, él me va diciendo todo lo que él va creando de lo que yo le mandé a crear, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver que es el password de la base de datos que me lo ponga random, me cree la instancia, o sea, el servidor de base de datos, que me cree los permisos y todo lo demás. Y aquí verifico todo, si las subredes están bien. Y aquí voy verificando. Y así, si yo veo que todo está bien, yo le hago un Apply. Y con el Apply, todo eso se manda a crear, ¿verdad? Digamos acá en la presentación. Bien, entonces, yo no necesito el plan para crear lo que es el clúster en este momento. Cuando tú le haces a Apply, igual el Apply te informa qué es lo que va a crear y uno le dice si sí o si no, ¿verdad? El plan es como más que todo un tema más estratégico. Uno lo usa más cuando uno quiere hacer un review y pasarle el review a alguien primero antes de darle el Apply. Pero, repito, o si de repente el Apply es tan largo que el buffer de la terminal no te permite ver todo. Entonces uno hace un plan y salva la información del plan para poder revisarlo con otro comando, que es el Terraform Show y así. Pero, básicamente, se empieza con Init, después tú le haces un plan y, básicamente, un Apply es como el lifecycle de esto. Bien, ya nosotros ya entramos en la carpeta del VPC, como lo vimos anteriormente, le dimos un Terraform Init y un Terraform Apply y le dijimos Yes, y se creó todo el VPC, ¿verdad? Toda la red. Ahora, vamos a crear el clúster sobre esa red. Igual, todo el código, le damos un Init y le damos un Apply para que cree todo el clúster. Y en la base de datos hay un toque diferente que ahora lo vamos a explicar. Bien, aquí vamos a ver otra cosa, ya saliéndonos un poquito del tema de... Bueno, esto también tiene que ver con Terraform, pero... Pero... Bueno, al final es el... Todo esto de crear el clúster y todo lo demás de Kubernetes en AWS es medio complejo. Entonces, es tan complejo que... Porque a veces se ocupa muchos recursos. ¿Ustedes se acuerdan que nosotros, con Kain, era facilito crear un clúster y aún así a veces se podía enredar uno? Crear un clúster ya en IKS, en Google o en Azure ya es más complejo, requiere controladores. Ese es un tema que podemos ver después, pero ya es como un tema un poquito más avanzado de Kubernetes, pero muy importante, ¿verdad? En realidad es un tema básico, pero yo lo considero avanzado para entender. Lleva controladores. Yo le había dicho a ustedes que para lo que son observabilidad, tener métricas y logs, se usan controladores. Para los del ingres se usan controladores. Para manejar secretos se usan controladores. Hay controladores para todo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hace IKS Blueprint? Esa fue una iniciativa de una comunidad para brindarle a la gente como templates, ¿verdad? Los Blueprints. Donde tú eliges qué tú quieres, digamos, instalar en el clúster. Ahí básicamente le dice yes a lo que quieres, en el template a lo que quieres instalar. Y ese template es un template de Terraform. Entonces, también existe para CloudFormation. Entonces, ese template de Terraform, básicamente, después que tú le dijiste yes a lo que tú querías instalar, lo corres y él por debajo de la mesa se encarga de instalar los controladores que tú escuches sin que tú te compliques tanto en el código de Terraform. Eso básicamente es lo que hace los IKS Blueprint, ¿verdad? Facilitar la creación de un clúster. Lo que vemos abajo en la imagen son como herramientas que él crea, ¿verdad? PortDNS, el Autoscaler, el Nginx para lo que es el ingres, algo CD para lo que es el CICD, Grafana, Prometheus para lo que es el observabilidad y demás. Todo eso te lo puedes crear en Blueprint con solamente decirle yes al recurso que quieres crear. Ahora, ahorita vamos a hacerle un vistazo a eso. Bien, otra herramienta importante que nosotros vamos a ver en Kubernetes es Helm. ¿Qué es Helm? Cuando ustedes instalan en Windows, Windows tiene un manejador de paquete allí, el nuevo ya ni me acuerdo cómo se llama, Microsoft Store, creo que es una cosa así, no me acuerdo. Y en Apple está el Apple Store y por allá está el Google Play, o el Play Store, perdón. Y así, son para manejar paquetes. Bueno, algo parecido sucede con Kubernetes y Helm. Helm es un manejador de paquetes que en realidad lo que hace es facilitar también la instalación de controladores hacia el clúster, para que uno no tenga que estar creando todo ese montón de YAML para instalar los clústeres, los controladores en el clúster a pata. Uno puede usar Helm y básicamente Helm uno usa un comando sencillo como Helm install Argo CD y ya si uno le especificó cuál es el repositorio donde están los YAML de Argo CD, el bar los busca y te hace la instalación del Argo, sin demasiadas complicaciones. Igual cuando uno quiere, por ejemplo, los ingres, uno hace muchos YAML en la mano, uno puede instalarlo con YAML, digamos, a mano, para instalar los controladores del ingres. Con Helm es básicamente un Helm install Nginx, ahí le pone uno el nombre de namespace y el byte te lo instala. Entonces, hay repositorios, el repositorio default de Helm es ese, Helm repository, pero también hay repositorios de otra gente que uno puede utilizar para instalar paquetes directos. O sea, cuando se ve en la imagen, uno corre el comando de un cliente en la máquina local donde uno está, él baja el paquete y lo instala en el clúster de Kubernetes. Volviendo al tema de Blueprint, ¿qué es lo que hace Blueprint? Ah, importante, también puedes crear tus propios paquetes, ¿verdad? Para reutilizarlos, con Helm. ¿Qué? Ya te paso la mano, Forge. Ya te paso ahí, ¿para qué? Es una cosa importante, ¿qué es lo que hace Blueprint? Blueprint, una de las cosas importantes que hace es que él te ayuda a la creación del clúster, pero cuando yo le dije a ustedes que uno le pone qué controlar, uno cree crear, y uno le pone ahí nada más yes, para que él lo cree, él por debajo de la mesa, con ayuda de Terraform, él carga un módulo de Helm para Terraform, y lo que en realidad le está haciendo es corriendo Helm para instalar los controladores. Dale, Jorge. No, que hay que, para aportar un toquecillo ahí con Helm, digamos, hay repositorios y aplicaciones hasta para, digamos, de cualquier cosa que a uno se le ocurra, y, digamos, y eso se facilita mucho la vida en lugar de estar instalando y uno configurando la aplicación, que muchas veces es lo difícil, ya en Helm te dan todo eso empaquetado y uno solo personaliza ciertas cosillas que uno necesita, si es que lo quiere, o puede instalar una, la aplicación de caja, y es súper sencillo, digamos, o sea, no necesita conocer tan a fondo la aplicación, que eso muchas veces pasa, que uno necesita conocer una aplicación a fondo para poder instalarla, y con Helm no, Helm facilita todo ese trabajo. Y como decía, uno puede empaquetar hasta sus propias aplicaciones con Helm, para desplegarla después de una manera más simple. Claro, claro que sí. Bueno, yo me voy al gráfico acá. Nosotros en este punto tenemos el VPC que creamos a la izquierda, que fue el primero que creamos con Terraform. Y ahorita, cuando corrimos el clúster, lo que hicimos es esto, instalar el clúster, ¿verdad? Encima, el clúster de Kubernetes, en este caso de IKS, que es lo que estamos usando, encima del VPC, ¿verdad? ¿Ustedes se acuerdan? En una de las clases hablamos del tema del Control Plane. El Control Plane tiene todos aquellos elementos que controlan, digamos, en palabra sencilla, dónde va el pod, cómo va el pod, cuál es el estado de los pods. Ese es el que maneja lo que llamamos los workers, ¿verdad? Que son donde están los pods. Entonces, ahí viene un montón de herramientas para lograr eso, que eso lo podemos ver después, pero ahí están, no sé, por ejemplo, los controladores. Ahí está el API que se comunica con los pods a través de un elemento que se llama Cubelet y así, ¿verdad? Es una estructura un poco más compleja. Bueno, cuando uno instala, por ejemplo, AKS o GKS o IKS, él te crea el Control Plane y, digamos, uno casi no tiene como control del Control Plane para bien y para mal. Para bien, porque ya tú te despreocupas de tanto tecnicismo para poder manejar los pods y tú te encargas solamente de cómo creo mi pods, cómo creo mi deployment y demás. Y para mal, porque cuando uno quiere hacer modificaciones muy customizadas, ya nos ha pasado, Jorge, a mí que temas de networking, uno no puede como manipular ese Control Plane, uno no tiene acceso al Control Plane, entonces hay cosas que no se pueden manipular, ¿verdad? Entonces uno tiene que estar buscando documentación de workaround, de cómo instalar algo sobre networking, sobre seguridad para que lo utilice AKS y no necesariamente siempre funciona bien. Y no puedes hacer nada, se usa como te dan las instrucciones y no puedes cambiarle más nada porque no tienes acceso al Control Plane. ¿Sencillito? Sí, más fácil de instalar. ¿Complicado? Sí, difícil de customizar. ¿Verdad? Entonces, ahorita vamos a ver todo cómo se va creando, pero vamos con calma. Bueno, ahorita lo que nos hace falta crear dentro del VPC es la base de datos. Bien, la base de datos, en este caso, yo puedo crear, yo puedo crear, digamos, el mismo ambiente en diferentes namefaces y pegarlo a diferentes bases de datos. en este caso, el código estaba creado para crear base de datos, ya sea para stegging, para development, para production, para lo que sea. Entonces, dependiendo del ambiente, yo puedo mandarle con Terraform, darle variables distintas a esa base de datos, ¿verdad? Que tengan tamaños distintos, instancias distintas, algunos que otros datos para crear la base de datos en AWS que sean distintas una de otra. En este caso, voy a crear una, la versión que le llamamos stegging. para eso, yo tengo que decirle cuál es el archivo de variables, ¿verdad? Y con ese archivo de variables, es un tema un poquito complicado con Terraform, ya habría que entrarle más. Con ese archivo de variables, yo voy a crear un archivo que se va a llamar plan. Cuando yo le doy el apply, ya al apply le digo, haz un apply de este archivo que se creó plan. Entonces, es como hacer el apply, pero en dos pasos, digamos. El primero es, créate un archivo que después vas a aplicar. Usualmente, yo cuando hago el apply solo, él me dice, voy a aplicar lo que te salió en pantalla. En este caso, yo no quiero que me salga, no me interesa lo que sale en pantalla, quiero es un archivo que yo puedo tener ahí o utilizar en cualquier momento y hacerle apply y correrlo. Y ese archivo va a estar el ambiente creado con las variables del archivo de variables que yo le diga, que en realidad es esto. Entonces, aquí yo le identifico que use ese archivo de variable y le digo que me cree este archivo que voy a usar. Este destroy aquí no es de ahí. De hecho, es una recomendación que me está poniendo el, el, ¿cómo se llama? En la terminal, pero eso está en gris porque no estoy escribiendo eso, ¿verdad? Entonces, entonces vamos a crear un plan que es lo que yo le decía a ustedes. Yo puedo crear un plan antes y se lo paso a alguien para que lo revise. Por ejemplo, aquí en la base de datos, yo hago un plan, ya me creo el archivo del plan, me dice, se van a crear cinco elementos para lo que es la creación de base de datos y va a haber un output que yo sí necesito que es el password de la base de datos. Entonces, me dice, ok, el siguiente paso es corre a esto, corre a la plane, el apply del plan. Entonces, yo puedo hacer terraform apply, terraform, siempre pongo from y es form. Terra on apply, plant, plant y plant. Lo corremos y allá se va a crear la base. Bien, no vamos a entrar en mayor detalle de terraform porque es mucho, pero vamos a un ejemplo ahí para los que nos conocen. Digamos, aquí yo tengo los tres folders que le decía yo, el folder de la creación del VPC, el folder de la creación del clúster y el folder de la creación de la base de datos. En el folder del VPC yo tengo archivos de variables, le digo dónde va a ir el S3, en qué S3 va a escribir. Busca en esta región en AWS este bucket que está aquí y vas a escribir el archivo de estado se va a llamar así, ¿verdad? Este para la creación del VPC. Y en el mail tengo lo que voy a crear. Esto le digo cuál es el provider para que él sepa qué tiene que bajar, los módulos que tiene que bajar que es el de AWS. ¿Verdad? Aquí le paso data, en este caso le estoy pasando, digo, revísate los availability son que hay y me los trae para saber dónde voy a crear el clúster, el BP, dónde voy a crear los objetos, no, dónde voy a crear el VPC, en qué, en qué, en qué data center los availability son esos, son esos los data centers, ¿verdad? ¿Dónde van a estar las redes mías ubicadas? ¿En qué data center? En esa región. Y así, estos son variables, no vamos a entrar en más detalle, este es el módulo del VPC que estoy usando, entonces le digo, bájate el módulo del VPC, la versión tal, le pongo, hay una más nueva, pero estoy usando eso, y aquí ya le doy los datos de si quiero crear el NAT gateway, de si quiero que active los DNS hostname, de cuáles son las redes públicas, cuáles son las redes privadas, el tema de las tablas de rutas, de los access leads y todo lo demás, y estos son tags, son simples variables que yo grabo ahí para reutilizar después, y se guarda en este TFT, aquí yo tengo un archivo de output, ¿verdad?, donde yo le digo, ok, de todos esos recursos, yo creo que tú me guardes estos, de todos esos recursos que se crearon, agarra estos valores que están aquí y guárdalo en el output, porque después lo voy a utilizar para otros, diga, Roxo. Sobre lo de las versiones, he notado que en todos lados casi siempre anotan la versión, si no se anota, ¿él agarra algún default o hay que especificar siempre? No, o sea, es como un tema de buenas prácticas, usted no le puede poner, si quiere no le ponen las versiones, él va a bajar el latest, digamos, siempre va a bajar el último, el problema es que de versiones en versiones a veces hay cambios muy bruscos, entonces su código se puede romper y puede no funcionar, entonces uno, para que eso no pase, uno fija las versiones con las que corrió, ¿verdad? Para que cuando lo vuelva a correr alguien o lo vuelva a correr uno, uno tenga la garantía de que eso va a correr, porque con esas versiones ya anteriormente corrió, básicamente eso. Pero igual, igual con el tiempo, uno tiene que ir actualizando las versiones, pero ya uno lo hace controladamente, ¿me explico? No aleatoriamente, como cuando no las pone uno. Entonces, esto crea el VPC, bien, sobre el VPC, nosotros creamos el clúster, este es el código de creación del clúster. Me dicen, ¿pero por qué tan sencillito, tan poquito file si un clúster es tan grande? Ah, porque estamos usando el Blueprint, ¿verdad? ¿Qué es el Blueprint? Yo en vez de poner todo el código de Kubernetes, yo voy a usar Provider que se llama Kubernetes y yo en vez de meter un montón de códigos para que me cree cosas a patas con Terraform, yo digo, no, vas a usar el manejador de paquete Helm para instalar cosas que es más sencillo, ¿ves? Entonces, aquí no vamos a entrar en mayor detalle, se crea el balanceador y todo lo demás. Este es un tema de algo que tenemos que aprender después. Y aquí, yo luego uso el VPC, ¿ves? Yo uso un modulillo interno mío, es el, ya está el nombre, se me olvidó, el cost, el cost, no sé, ya se me olvidó cómo era que se llamaba, pero analiza el costo, muchos nombres, entonces aquí de una vez me dice, hey, ese cluster te va a salir tanto, entonces de antemano yo no sé cuánto va a salir, ¿verdad? Este es el costo mensual, ¿verdad? Entonces aquí yo le digo, usa el Blueprint, ¿ok? Y en el Blueprint crea un Managed Group, ¿verdad? Que son los workers, básicamente, ¿verdad? Con una instancia de tamaño, cuántos workers máximo quiero, son los nodos, ¿verdad? Cuántos nodos máximos quiero, cuántos deseados, cuando arranca así sin carga, el tamaño de los discos de esos nodos, si quiero que corra algo, cuando el nodo arranca, ¿verdad? dentro del nodo, después ya acá le digo, ¿ok? En los Blueprint, ¿ok? Instala los add-ons, ¿cuáles son? El de el CSI, el driver de CSI, este, ya se me olvidó de que era el CSI, el, el, el ABS, CSI, ah, este es para manejo de los discos, de los volúmenes. Sí, este es para manejo de volúmenes, es Container Storage Interface. Ajá, es el, el EBS fue el que, lo que reconozco, el CSI, tantas siglas. Bueno, este es para lo que es el manejo de volúmenes, el CNI, que es para la parte de networking, él va a usar el propio de AWS, ¿verdad? Aquí uno puede ponerle otros. Q-Proxy, que es el, el que hace que se comuniquen los, los diferentes pods internamente, digamos, el, 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 un lot balancer, ¿verdad? Va a crear un, un lot balancer, que sea que se va a asociar también al tema de los ingres, ¿verdad? Y ya si quiero instalarle, eh, para ver métricas, el autoscaler, para que él haga el escalamiento cuando, se, ya necesito más pods, entonces, va escalando y todo lo demás. Eh, el ingres, que lo vamos a instalar, y cuál es el tipo de ingres que vamos a instalar, el Inginx ingres, entonces le paso un par de datos y ya sabe que con eso, él va a instalar todo eso, y va a instalar el self-manager, que es el que maneja los certificados. Entonces, entonces, ya cuando yo corro el Terraform, el Terraform ya me crea todo eso, yo no tengo que ir a crear de todo eso, mano, ni está corriéndole ese montón de YAMLs y demás. Aquí básicamente es el backend, esto no, este archivo es un TFT, viejo. Estas son algunas políticas de permisos que necesita el clúster para conversar con otros recursos de AWS, en este caso los EC2, por ejemplo, necesita, el clúster necesita conversar con los EC2 y todo lo demás. Entonces, sencillito, ya ha creado el clúster, pues ahora, voy a la base de datos, la base de datos que empieza, haciendo lo mismo. De hecho, ¿qué hace Calico aquí? Ha perdido ese file y el CNI. En el código de la base de datos, si ustedes se fijan, ¿dónde está main? Main, 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 aquí está. Main es casi siempre donde se escribe el código principal, obviamente, se llama main. B provider, entonces le digo, ok, léete el TFT del VPC, tráeme los datos que yo les puse ahí en el auto, entonces los trae, los lee y ya sabe, con eso lo va a usar para saber dónde va a ir la base de datos, entonces de ahí ya él sabe cuál es la subnet que yo le digo, la red que yo le digo, ¿verdad? Y ahí él sabe cuál es el VPC, dónde va, y datos como esos que son importantes para crear la base de datos dentro de la subred que debe crearla y no en otra subred que no es. Entonces, la lee y con este módulo, entonces, y aquí le digo las características de la base de datos, él la crea, ¿verdad? Bien, entonces, básicamente, eso fue, eso es el Terraform, entonces con ese Terraform yo creé toda mi infraestructura, vea, aquí ya creó la base de datos, ok, vámonos a la parte, aquí, bueno, ya he creado todo esto, vamos rápido, antes de presentarle, bueno, vamos aquí, no, vamos a hacer una presentación rápida que tenemos tiempo, sí, un poquito, ves, es importante, yo lo creé en US is, is to, entonces que es Ohio, entonces, tengo que irme a Ohio, y en Ohio, aquí tengo el clúster que es Pinky, es aquí creo el clúster de Kubernetes, todo esto lo creo que es el Compute, aquí está el, el Node Group, eh, perdón, eh, aquí está el Node Group, verdad, y las instancias que él va creando, que en este caso es un nodo, el primero como, le habíamos puesto el design que nada más creara uno, él nada más tiene uno aquí ahorita, un solo nodo, verdad, que es un easy to, si yo le doy click al, creo que aquí, Open Link in New Tab, me da información acerca del nodo, verdad, cuántas, cuántas, eh, pods hay en el, en el nodo, aquí abajo, cuántos pods hay en el nodo, me dice, vea, vea esto, vea lo que yo le digo, nosotros no hemos instalado ninguna aplicación, y dice que ya está ocupando 15 pods, y dice, y esos pods de que son, métricas, logs, por eso que Kubernetes, para manejar aplicaciones sencillas, es demasiado grande, él instala un montón de cosas, administrativas, va a usar una aplicación, por eso que eso se usa para usar, digamos, ya cuando, cuando uno requiere cargas muy grandes, ocupa muchos pods, para, para manejar cargas, por ejemplo, entonces ahí vale la pena, de aquí dice la memoria utilizada, los pods que se están utilizando, y todo lo demás, quién los utiliza, verdad, si yo me voy a Alice y tú, y ahí se van a dar cuenta que, ahí está su, su instancia, la instancia que él está usando, y aquí está, esta es la instancia, él está creando una, si él ocupa más, él mete más, pero en ese momento, solamente una, si me voy a los RDS, que es para ver la base de datos, entonces se van a dar cuenta que, ya se creó una base de datos, verdad, de hecho hay que, viera que curioso, los certificados, cuando uno las crea nuevas, no se, no se actualizan, ese es un tema ahí, que después hay que hablar, bueno, aquí, aquí ya se creó la base de datos, que es stegging, la que le decía yo, la base de datos stegging, las características stegging, están adentro, con todas las características, de la base de datos, verdad, y si yo quiero ver, todo lo que se creó el VPC, me voy a VPC, rapidito, ahí está mi VPC, hay dos, porque siempre está el default, el default, es eso, default, esa no se, no se puede ni siquiera eliminar, y esta es la de IKS que creamos nosotros, entonces, si ya yo entro al VPC, el VPC va a tener, aquí, NAT Gateway asociado, es este, aquí dice IKS VPC, ya te van a dar cuenta, que él tiene, los route tables, correspondientes, las tablas de rutas, para saber quién va, para dónde, tiene sus subredes, verdad, todo esto que está aquí, tiene las subredes públicas, las subredes privadas, y así, los access list, y todo lo demás que crea, que se necesita para, para un networking, en AWS, para montar el clúster, y el clúster, va montado sobre eso, bien, para no atrasarnos más, yo tengo aquí, un repositorio, en GitLab, que ya yo le hice, un clon del repositorio, ese repositorio, tiene el código del Outland Wiki, pero antes de eso, vamos a crear como, como la base del deployment, digamos, ok, aquí hay un poco de YAML, no lo voy a explicar, todos los YAML, lo que lo voy a explicar rápido, es un script, que yo tengo aquí, que se llama, start sh, te flijan, en start sh, que hago, esto que está aquí, lo tienen que, reconocer de otra forma, este, este es el comando, de AWS, para crear el, QConfig, se acuerdan de los contextos, para saber a qué clúster, me tengo que pegar, ya ha creado el clúster, esto, me crea, me crea el, el contexto ese, para pegarme a Pinky, que Pinky es el nombre, del clúster que vamos a utilizar, verdad, entonces el script, me va a crear el contexto, de un solo, para que yo me pegue, una vez creado el contexto, él va a aplicar, estos archivos, para creación del namespace, de staking, que vamos a usar, hay un namespace, que ocupa el cert manager, no, para crear el certificado, así, que es el outline set, ya, ahorita lo vamos a ver, esto de Calico, no lo vamos a usar, lo voy a dejar ahí, es más, creo que va a salir, un errorcillo allí, pero, esto es por si yo quiero, meterle, ahorita temas de seguridad, a los, dentro de los, de los, a nivel de, de los pods, digamos, es este tema, es como meter firewall, digamos, dentro del, Calico es para manejar, es un suite, completo de networking, con seguridad, de red, y todo eso, para Kubernetes, pero no lo vamos a usar completo, en este caso, solamente queríamos usarlo, para la parte esa, de hacer como un firewall, la palabra sencilla, para usted, verdad, esta parte no me interesa, aquí, ya viene instalando, todo lo que es de Argo CD, que ahorita vamos a explicar, que es Argo CD, ajá, ok, pero si se fijan, aquí él no está creando, deployment, ni ingres, ni nada de eso, eso es aparte, aquí lo que estoy creando, es todo, todo el tema de, más que todo, para manejo del CI CD, bien, voy a correr este, este, este archivo, y ahora le explico, que es lo que hace todo eso, .slash start, .ch, ven, aquí me modifica, el QConfig, para crear el contexto, y ahora empieza a crear, todos los demás recursos, aquí, él está llamando, todo el, let's encrypt, que es con el que voy a crear, el certificado, verdad, ven lo que le dije, aquí me sale un error con Calico, porque eso no yo no lo, no, no lo, no lo, no lo he actualizado, porque no me interesa en este momento, ahí va creando, todo lo Argo CD, ahorita le explico, que es Argo CD, rápido, si voy muy rápido, necesitan preguntar algo, me avisen, si yo quería preguntar, para dimensionar, como usted mencionó antes, que este, por ejemplo, Kubernetes, es muy grande, para correr una aplicación, muy pequeña, entonces, me imagino, que uno tiene que, hacer como, una calculadora, o usar alguna calculadora, para saber, qué suscripción, debería tener, para una aplicación, más pequeña, en realidad, en realidad, ese es, ese es un tema, relacionado con diseño, por eso, que yo, anteriormente, en clases anteriores, le he enseñado, como diferentes tecnologías, para manejar contenedores, entonces, en el diseño, donde uno discrimina, si vale la pena, o no usar Kubernetes, digamos, entonces, me dice, no, la verdad, que esto me sale mejor, con EAS, o, para simplificarlo, puede ser EAS, pero puedo hacerlo, con, con Beanstalk, en la Steam Beanstalk, en manejo del contenedor, y uso EAS, o la verdad, que es una aplicación, muy sencilla, voy a poner Beanstalk, con Docker, o, ni siquiera eso, voy a poner una instancia, y le instalo un Docker, y lo corro allí, o voy a usar AppRoner, por ejemplo, entonces, hay, en los diseños, donde uno discrimina, costo, beneficio, que conviene, verdad, hay nueva costo, beneficio, performance, y, y, los tipos de aplicación, que se van a correr, son muchas cosas, entonces, Kubernetes, ya se usa mucho, cuando ya uno quiere, como ya, de verdad, ya uno maneja cargas muy grandes, y uno necesita un sistema, que escale, así, lo más rápido posible, para mantener una carga, y, y que haga, el, el scaling down, que le llaman, o scaling, scaling in, para, para, para decrecer, lo que son el número de, de pods, o instancia, porque ya no requiere, esas cargas, entonces, eso es lo que, lo que es, es más que todo, como diseño, no tanto, no tanto, si, si, si uno va a usar Kubernetes, ¿cómo se lo explico? no si uno va, a de todas maneras, mete Kubernetes, pero voy a ver, cómo le acomodo el precio, para que me salga más barato, ¿no? a veces, ni siquiera conviene, usar Kubernetes, según, no usar otras tecnologías, también depende de ahí, la cantidad de aplicaciones, que está a tener, la cantidad de aplicaciones, hay muchos criterios de diseño, son esos, bien, ¿qué es lo que, qué es lo que yo corré aquí? ok, está bien, ya le explico, qué fue lo que yo corré aquí, tened en cuenta, que hay un montón de YAML, obviamente, eso es un montón de cosas, que instalé, en el cluster, ¿verdad? pero básicamente, esos YAML, instalan, un, una herramienta, que se llama, Argo CD, ahorita, le explico, Argo CD, primero, quiero que vean algo, yo voy a irme acá, el proyecto, ya creamos el cluster, ¿verdad? ya creamos la base de datos, ya creamos el VPC, Devot Outline State, bien, yo tengo aquí, una aplicación, ya ustedes la conocen, ¿verdad? vamos a abrirla mejor en, para que la puedan visualizar, más fácil, en el, en el Visual Studio Code, eso está, en Devot Outline Street, bien, aquí básicamente, lo que nosotros vamos a crear, es, uno, primero, un deployment, ¿verdad? ese deployment, eh, no te redis, perdón, me equivoqué, este es el deployment, este deployment, va a bajarse un, contenedorcillo, de una aplicación, que se llama, Outline Wiki, ¿verdad? y aquí se le dan, todo esto, que tiene que ver, con el número de réplicas, con lo, en lo que le habíamos hablado, de los selectors, para, para que él decida, en el deployment, cuáles son los, los, los pods, y las características, de los pods, y otro montón de cosas, ¿verdad? Aquí van, cómo se meten variables, dentro, de los contenedores, aquí tengo cosas, que, que después tengo que ver, cómo la tacho, porque, por ahí aparecieron, unos, unos keys, que sí son míos, que no deberían estar allí, y ahí viene información, de la base de datos, estas, estas, femeral, es, esa base de datos, que ahorita, termino destruyendo, entonces, no me importan, estas credenciales, pero aquí está, cómo me conecto, a la base de datos, los puertos, de la base de datos, y todo eso, para pegarme, este es un deployment, son variables, que ocupa, el Outline Wiki, la misma documentación, de ellos, te dice, que tienes que poner aquí, para, para, para configurarlo, y por aquí, tiene que estar, el image, aquí está, este es el image, que vamos a bajar, que eso se va a bajar, de Docker Hub, cuando usted no le pone, de dónde, ah no, sí, de Docker Hub, pero, de la gente, de Outline Wiki, bueno, y ahí te va a bajar, la última versión, que estamos usando ahorita, esto no se debería hacer, o sea, no deberíamos usar latest, porque lo que le expliqué, anteriormente, ya teniendo el deployment, al final vamos a crear, una instancia, el ocupa un Redis, para trabajar, verdad, entonces hacemos un deployment, un Redis, lo mismo, la misma gracia, los datos que ocupa, verdad, es un tipo de deployment, y por aquí, tiene que estar, la imagen que usa, dónde está, container definido, abajo, aquí está, no, este es el nombre, dónde está, aquí está container, container, y aquí es el tipo, de la imagen que va a usar, que es la de Redis, verdad, ni siquiera le puse latest, él va a buscar la latest, verdad, ya tenemos el deployment, la instancia de Outline Wiki, que es la aplicación, y ya tenemos el Redis corriendo, por ejemplo, ahora, vamos, hay que crear un service, verdad, y el ingres, entonces, el service, que es como el balanceador interno, para las aplicaciones del, del, del Outline Wiki, y en el service, vea que, aquí, en, dónde están los selectors, aquí está, selector, va a buscar, va a buscar, eh, eh, lo que es el, el, lo que está etiquetado, como habla en Wiki, del deployment, digamos, verdad, el namespace, que lo vamos a crear, un namespace, que se llama staging, y así, estas cosillas, ya son, cosas que, más o menos, más o menos, conocen, y si no igual, tienen que leerlas, yo tampoco me las sé todas, los puertos a los que conecta, y el puerto que voy a exportar, y así, voy a conectar, voy a conectarme al 3000, del Outline Wiki, pero voy a exportarlo, como un 80, pero este es el service, todavía, es como, le repito, es como un balanceador interno, de esos pods, que creó el deployment, pero todavía, no lo he exportado afuera, para exportarlo afuera, ¿qué es lo que ocupo? el ingres, entonces, aquí creo el ingres, y en el ingres, yo le identifico, cuál va a ser, el, el, el proveedor del, bueno, aquí hay una notación, para que él sepa, que voy a usar, el, el certificado en sí, ¿verdad? que el certificado, que le voy a pedir, al ledsincrit, va a ser para, outline salasquiel.com, ¿verdad? que es un dominio mío, y, bueno, el, el, el puerto, que me voy a conectar, interno del servicio, que se llama Outline, el servicio que creé aquí, que se llama Outline, ¿ves? me voy a conectar a ese servicio, el puerto 80 de servicio, que ese, que fue el puerto, que yo estoy exportando del servicio, ¿verdad? Pero para afuera, ya, ya es un 443, ya es con TLS, ¿ves? ya, ya para afuera, queda, queda cifrado, todavía me falta, asociar, este nombre, en mi dominio, al balanceador de enfrente, ahorita lo vamos a ver, entonces, bien, esto, yo lo puedo deployar a mano, pero yo no lo hice así, ¿ustedes se acuerdan, que yo mandé a correr algo de Argo, de Argo CD, el Argo CD, vamos a ver acá, la presentación rápida, vámonos aquí, a la presentación, bien, aquí esto ya lo lanzamos, vamos a, a ver rápido, qué es GitOps, y lo que, y de una vez vemos Argo CD, ya casi terminamos, GitOps, digamos, usa los repositorios de Git, como fuente de la verdad, todo esa, todo ese, esos deployment de services, digo, todas esas llamos de services, de deployment, están los manifest, que le llamamos, está el deployment, el ingres, el services, y todo eso, eso está contenido, no, no en mi máquina local, en mi máquina local, yo hice un pool, de un repositorio, que está en GitLab, entonces, ese repositorio de GitLab, es un repositorio, con mis llamos, con mis códigos, entonces, qué es lo que, qué es lo que hace GitOps, o qué es lo que dice, la filosofía de GitOps, GitOps dice, que tu ambiente, o tu cluster, tiene que contener, exactamente, lo mismo, que el repositorio, donde están tus YAML, entonces, entonces, el repositorio, donde están tus YAML, se conoce, como, el repositorio, de la fuente de la verdad, es decir, si yo modifico, ustedes acuerdan, que yo les decía, que en Terraform, si ustedes modificaban algo a mano, creaba conflicto, cuando uno corría a veces el Terraform, en GitOps pasa diferente, esa es la idea de GitOps, que eso no suceda, entonces, qué es lo que hacemos en GitOps, en GitOps, el ambiente cluster, que se creó, tiene lo mismo, que tiene el repositorio, si yo cambio algo, en el ambiente, a mano, al rato, él se va a dar cuenta, que hay algo diferente, con el repositorio, y te lo va a devolver, a como él lo tenía, entonces, el cambio que hiciste a mano, te lo va a deshacer, entonces, él te está obligando, a que si tú vas a hacer algún cambio, tienes que hacerlo, en los YAMLs, que tienes en el repositorio, en el YAML del deployment, en el YAML del service, en el YAML del ingres, en el YAML de lo que sea que tengas, tienes que hacer el cambio allí, entonces, ya estando en el repositorio, y tú tienes un grupo, de personas trabajando, cuando esas personas modifican, aplican, aplican los mismos procedimientos, y buenas prácticas, que aplican, cuando están escribiendo un código, de una aplicación, ¿verdad? Se manejan los conflictos igual, por ejemplo, que con Git, uno crea branches, uno hace pull requests, uno, cuando ya esto, se crea un release, entonces, cuando se crea ese release, entonces, que él va y deploia el ambiente, ¿cómo se da cuenta? ¿cómo se da cuenta, de el clúster, de que algo cambió, en un repositorio, que ni siquiera, él está conectado directamente, ese objeto, que está en el medio, ¿verdad? es Argo, Argo, es el que constantemente, como ven en la primera imagen, Argo, es el que constantemente, está leyendo, el repositorio de Git, a ver si hubo algún cambio, si hay algún cambio, entonces, él aplica el cambio, en Kubernetes, por ejemplo, si yo subo el número de réplicas, yo no cambio el número de réplicas, corriéndole ningún comando, al Kubernetes, ¿verdad? ¿por qué? porque Argo, se va a dar cuenta, de que eso no está en el repositorio, y me lo va a cambiar, si yo hago un cambio, como hicimos estos días, que aplico el YAML, así directo, desde mi máquina, ¿verdad? yo lo puedo hacer, también, y hago el YAML, y aplico el YAML, en mi máquina, pero ¿qué pasa? Argo, se va a dar cuenta, que eso no está en el repositorio, y te lo va a regresar, al estado del repositorio, él siempre va a buscar, que el repositorio de Git, y el de Kubernetes, y el clúster de Kubernetes, estén sincronizados, eso se llama GitOps, ¿verdad? eso es lo que llamamos GitOps, entonces, ¿qué es GitOps? la fuente de la verdad, es un repositorio de Git, entonces, ¿qué pasa? que si yo quiero, que Kubernetes cambie algo, yo tengo que, cambiar el código de mi máquina, pero yo tengo que hacer un commit, y hacer un push, hacia el repositorio de Git, para que al rato, Argo se dé cuenta, lo tome y lo cambie, bien, ese es como, como el flujo solamente, de los YAML, hay un flujo más complicado, que es como el que está en la derecha, ya te pasó Jorge, es como el que está en la derecha abajo, ya ese es más complicado, ¿por qué? porque ya, en este yo estoy cambiando YAML, nada más, ¿qué pasa si, si yo tengo que cambiar, el contenedor en sí, ¿verdad? yo ahí, ya estoy leyendo un contenedor, que está en algún lado, cuando hago esto, pero, ¿qué pasa si yo tengo que cambiar, el código del contenedor, ahí viene diferente, ahí, entonces, ya el flujo es diferente, hay dos commits diferentes, hay un commit, al source code, de la aplicación, que te crea, una imagen nueva, una imagen de contenedor, y la sube, a un repositorio, que ya hablamos anteriormente, que se llama ICR, ¿verdad? como lo ven en la pantalla abajo, una vez ya, esa imagen está ahí, entonces, a rato, se ejecuta una modificación, sobre los YAML, diciéndole, cuál es, el nombre nuevo, de la imagen nueva, y, algo, entonces, dice, ah, cambió algo, entonces, manda a crear, en el clúster, el, 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 el cambio que vio en el YAML, y el cambio que vio en el YAML, aplica, en el clúster, un deployment nuevo, con el nombre de la aplicación nueva, entonces, usa la imagen nueva, entonces, este es ya como un flujo más complejo, nosotros, por ahora, estamos usando, el primero, como para entender el concepto de Lé, Jorge. Ok, y a veces, lo que pasa es que, digo, a veces, se necesita probar algo, eh, con los devs, o con QA, entonces, uno hace el cambio manual, sabiendo que, ah, algo, te va a caer encima, porque él es la fuente, la verdad, pero si el cambio funcionó, y, y se solucionó el problema, pues, ya, ya sigue el flujo correcto, digamos, de hacer el commit al repo de los llamers, por ejemplo. Mira, aquí cuando yo creé el Argo, el Argo, yo le dije que me hiciera un output de la contraseña, entonces, yo voy a copiar esta, no estoy copiando más, voy a copiar esta contraseña que está aquí, ¿verdad? que es la de Argo, que es la de Argo, entonces, voy a hacer, como Argo no tiene un ingres, yo no puedo accesarlo, no puedo accesarlo de afuera, pero yo, yo le voy a, voy a hacer un truco, un truco de, 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 de Kubernetes, que es, que yo pueda hacer un forward hacia mi máquina, así, temporal, del puerto de Argo, para poder ver largo, como si fuera localhost, ¿verdad? Lo voy a ver en el puerto 8080, o sea, agarra el largo que está adentro, y me los porta, para yo poder verlo, eso es lo que estoy haciendo aquí, ¿ves? Ahí me está haciendo, ahí me hace un forward, entonces, ahora si me voy acá a mi máquina, y abrir una ventana, y aquí le pongo, localhost, 8080, para ver Argo CD, bueno, obviamente el certificado, no es un certificado válido, así que, el usuario por default es admin, y el password es el que me acabo de poner allí, bien, aquí, ven, Argo, ya él sabe en qué repositorio, si yo me voy aquí, esto para acá, y me voy a las configuraciones, cuando yo corría aquel, el script es start sh, es lo que hizo, porque agarró, creó Argo, apunta yamos, en el clúster, y me crea las configuraciones, entre esas configuraciones, él conectó con este git, con este, con este repositorio en git, ¿la lo ven? Y obviamente, para pegarse ese repositorio, él ocupaba unas llaves, pero ya en el script, yo le pasé las llaves también, en el script, digamos, además de eso, en los settings, yo le creé un project, ¿verdad? que se llama así, son cosas que pide Argo, que después podemos ver, Adline Wiki, le pasé la configuración necesaria, para que él supiera, dónde está el código, que tiene que deployar, de la aplicación, que tiene que deployar, entonces, cuando yo le mandé, toda esa configuración, Argo se fue, al repositorio, creó un proyecto, que se llama Adline Wiki, y empezó a agarrar los YAML, de ese repositorio, que fue lo que le acabo de enseñar, donde está el deployment, el service y eso, y empezó a crear, todo el ambiente, ¿verdad? Entonces, si se fijan aquí, él agarró, y creó el Redis, aquí ya me está diciendo, ya el Redis está creado, ya creó, aquí creó una instancia Ubuntu, que yo la uso, digamos, para cuestiones administrativas, es como, como si fuera un bastión interno, yo me conecto a ella, y de ahí hago pruebas internamente, ¿verdad? Pero esto no es como, como requerido, pero ahí está, de hecho aquí me mandó, un error con el certificado, bueno, eso puede, tiene que ver, porque, cuando yo creé el cluster, les dije que el cluster, creó un balanceador, y yo tengo que poner el DNS, al balanceador, entonces, si yo me voy aquí, a Isitú, vamos a buscar, cómo se llama el balanceador, pues, balancer, y el URL es este, vamos a copiarlo, y ahora me voy, a mi colocation, donde yo tengo mi dominio, que por cierto, ya aspiro la página, vamos al cpanel, y voy a donde está mi dominio, ¿verdad? en el dominio, el dominio, con editor, manage, y aquí, yo tengo, ya un registro creado, que se llama, outline, este, vamos a cambiarlo, con el nombre del balanceador, entonces, lo que estoy haciendo, es asociando el nombre, outline, salasquiel.com, con el balanceador, para que cuando yo llamo, este nombre, él sepa dónde está, vamos, bien, ahora, ya para terminar, digamos, vieron que, yo tengo, aquí algo me falló, en el largo, esta parte de aquí falló, si yo me voy aquí, a largo, y yo me voy a los logs, este es el deployment, el outline, no sé qué, es del deployment, esto que usted ve aquí, es lo que usted ve, cuando usted hace en get pods, o get services, o get con kubectl, van a ver todo esto, lo que pasa, que aquí lo muestra gráfico, eso es lo bonito de algo, y aquí yo puedo ver los logs, que es igual a ser kubectl logs, y el nombre del pod, bueno, entonces me dice, que para Luis Morcilla, el password falló, ah, es que, cuando él leyó la aplicación, en el repo, esa aplicación tenía un password, de base de datos viejo, yo no lo cambié, entonces, ok, entonces, cuál era el password, de la base de datos, ok, vamos, donde yo creé la base de datos, con Terraform, slash, edify, Terraform, para bases, en esta, necesito las credenciales, de nuevo, vea, Terraform, y yo le había dicho, que me creara un output, con ese nombre, para que me dijera, cuál es el password, de la base de datos, para que lo escribiera allí, ¿verdad? ahora yo, precisamente, puedo tenerlo, este es el password, de la base de datos, ese password, yo no lo puse, vea lo bonito, el reposito, yo tengo un repositorio, gitla, yo no sé, y yo sincronicé mi máquina es guirla para que no lo conoce quita guirla verdad entonces aquí vamos a poner de voz outline creo que devops guion outline es este el repositorio aquí está mi código verdad bueno aquí en staking tengo una modificación pero eso ya yo le hice un pool yo lo tengo acá en en otra carpeta que se llama edify devops outline bien y un para sincronizar mi carpeta dice que todo está bien pues aquí me voy a la carpeta staging y me voy a el outline deployment y aquí en este que es un llamo del deployment yo no cambié la contraseña entonces aquí yo tengo que enviar la contraseña de conexión a la base de datos parece un fallo pero lo tenía todo planeado Luisinho más o menos si entonces aquí ya salver si yo hago git status dice que tengo un cambio entonces vamos a hacer un ad push de cambio ya ya yo lo mandé al al ya lo mandé al repositorio ya el cambio de hecho tiene que aparecerme acá vamos a hacer un refresh me voy a staging en el redis deployment tiene que estar no no este es el redis es el redis otra vez de nuevo es el deployment es este y yo me voy aquí ve aquí esta es la contraseña nueva ya la cambió verdad entonces ahora qué pasa que ahora yo tengo que esperar a que algo se dé cuenta pero algo toma como tres minutos en refrescar no sé cuando se da cuenta de que hay un cambio en unos tres minutos él va a empezar a cambiar en él va a empezar con él se puede forzar ahí con el 5 sí sí pero vamos a dejar lo que trabaja eso lo mientras explico ve que acá ya ya después que yo puse el nombre aquel ya se arregló lo del tls ya que asocié el dns con el nombre del balanceador él lo necesitaba para para poder crear el tls hay cosas que son medio complicadas no voy a entrar en detalle en todas porque si no nos da toda la vida aquí ya después si nos pasamos ahí unos minutos entonces él va ahorita dentro un rato vamos va a desployar entonces mientras mientras hace eso donde dejé la presentación mientras hace eso básicamente lo que ya nosotros tenemos es esto es este ambiente con el terraform creamos el vpc creamos la base de datos y creamos el clúster verdad el control plane con los llamó creamos el ingres creamos el service creamos el deployment creamos el redis y establecimos la conexión con la base de datos el balanceador también se creó con con el con el terra por lo que hizo para asociar el balanceador con el ingres verdad esto esta asociación de balanceador con el ingres es curiosa porque esta esta depende del proveedor dependiendo si es google si es achure si lo hace diferente pero bueno el asunto es que hace una sucesión allí entonces aquí tenemos el repositorio a la derecha en celestito que puede ser gitla puede ser jenkins puede ser github donde está el código verdad yo hago un commit a ese repositorio algo si dice cuenta de que ese commit de que algo cambió en el repositorio y va y lo aplica al clúster de una vez ese es un si hay cd entonces cada vez que yo hago un commit de un cambio algo cd se da cuenta a los tres minutos y va y hace la modificación en el clúster sin yo tener que correr ya mols digamos zapata simplemente escribo cuando estuviera escribiendo código y lo pucheo verdad entonces eso es giros eso eso es el tema de giros aquí de todas maneras esto se los voy a mandar ahora por mensaje esto es un sitio de code cloud donde están todos los cursos relacionados regresemos al al upline veo que no cambió nada algo no le gustó sigue dándome error en la contraseña no parece 20 minutos todavía no ha aplicado eso vale sin que aquí creo que síncrona y sin nada creo que ya en realidad ese no fue el commit que usted hizo ese que dice password database change no sé ahora sí lo puso en verde y no sé por qué tardó debe ser que apenas iba a empezar pero vean cuando él actualiza aquí yo lo por sé que fuera a leer a dónde están los llamó pero si yo no le digo igual lo iba a hacer entonces él va a buscarle y entonces hace la actualización y ahora sí la contraseña está bien y ya la actualiza ve ya tenemos el ingreso aquí te da el flujo verdad de hecho es curioso porque él te da varias vistas aquí te dice el note y cuántos recursos está consumiendo y en esta te dice que el ingres va conectado al 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 bueno como el balanceador al ingres al service y el service a los pods y así ese es el flujo que él te viene dando acá verdad ahí te da todo con detalle ahora si yo me voy por ejemplo el nombre que le habíamos puesto era outline al asquiel y le doy enter y ahí está el sitio de outline pero no sabemos si está pegando a la base de datos verdad así que ahora entro yo aquí y voy a entrar con este usuario y ya está conectado el out zero y dice page not found ok ya sé por qué esto es por esto es que es una página que está buscando vieja la otra vez me paso yo peleando porque algo no funcionaba aquí welcome por ejemplo yo puedo crear un documento nuevo vamos a ponerle aquí y que ya estés hago publish me voy aquí a welcome a ver si está funcionando la base de datos ve aquí apareció entonces si está funcionando de hecho debería poder yo escribirle algo vamos a ver y ahí está igual ya me logueo de nuevo regreso nuevo a ver si está la la info allí y ahí sigue estando welcome aquí está entonces ya nos está funcionando la aplicación silla y ya tenemos el flujo creado con algo cd entonces no sé si si alguna alguna pregunta muchachos de todo esto vimos por encimita lo que este rafón vimos por encimita lo que es giros vimos los conocimientos que ya vimos sobre cómo crear los diplomas y todo eso como un clúster con y que ellas que no no pretendo que lo entiendan de una vez pero sí que hay hay herramientas para facilitarle la vida como el IKS Loop Rain y 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